Música Semanas atrás les mostrábamos un interesante material que realizamos con el ingeniero Ken Morilla y que tenía que ver con el daño que causaban las quemazones al suelo. En esta oportunidad queremos mostrarles otro material muy interesante que realizamos con el ingeniero Morilla pero que tiene que ver con la diferencia del uso del mulching blanco y el mulching negro. Música Estamos en una plantación de frutilla donde se usa tecnología, vamos a decir, en el caso de la cobertura del suelo. La cobertura del suelo puede ser en forma natural por mulching o también a veces accede a tecnologías, vamos a decir, de origen industrial. En este caso estamos teniendo el tema de la plasticultura. Música Simplemente una pequeña observación que los cultivos que están con plástico blanco, estamos encontrando una pequeña diferencia con el plástico negro y muchas veces eso tiene su explicación. En este caso que una manera simple de identificar es que un factor fundamental es la temperatura. Por ejemplo, en este caso plásticos de color negro tienen el alto potencial de absorber calor. Es mucho mayor comparando a la capacidad que tiene esta cobertura de color blanco que refleja casi un 80%, vamos a suponer un 80% y el otro al revés, absorbe un 80%. Música Música Y eso repercute muchas veces por más que tenga la misma cantidad de riego, la misma cantidad de fertilizante, en la cantidad de absorción de nutrientes. ¿Por qué? Y justamente porque cada cultivo tiene su temperatura óptima de absorción de nutrientes. Y eso se explica simplemente que a altas temperaturas que superan los 39 o 40 grados, como hemos observado ya en un día sin sol, en este caso que estamos observando temperaturas mayores ya a 40 grados, empieza a desactivar a los microorganismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!